¡Suscríbete! Y estamos hablando, y esto se quedó hablando de que él tuvo una gran experiencia porque se sintió como mucho más oxigenado cuando se dio la hidroterapia del colon y estamos hablando de una sola hidroterapia, que esto no es una, es la persona que le diga a usted y tiene que hacer tu bendecido. Nosotros tenemos que entender que usted ama al Señor no es un día porque tiene un problema, no es un momento porque ese momento se sintió triste, todo el mundo lo rechazó y lo único que le costó a usted fue decir, Señor, yo sé que tú existes, para aquí estoy yo. No, no, usted tiene una relación permanente con el Señor. De la misma manera, usted cuando comienza y se enfoca y dice, yo he entendido el mensaje correcto de la salud, lo que el doctor Norman ha predicado por más de 50 años, lo que yo llevo ya muchos años también enseñando, predicando y lo predico de palabra y lo predico con mi estilo de vida porque yo, el que me ve a mí sabe y entiende y mi familia y mi gente que me conoce que yo me trato de mantener ahí firme en lo que yo creo. O sea, porque yo no soy de los que mando, yo soy de los que mando y voy, porque yo también hago y eso es el verdadero ejemplo y como dijo el apóstol Pablo, nuestras cartas de representación somos nosotros mismos porque somos cartas abiertas. Yo no tengo necesidad de tener un documento ni que aquel me hable, no, no, mi recomendación soy yo mismo que cuando ustedes me ven, que me ven a mí hablando y me ven con mis hechos, usted dice, verdaderamente, esto es una persona confiable, porque usted ve muchos médicos que le dicen a usted en muchas ocasiones no fume y tiene una obesidad pero mórbida, están fumando, beben, se comen lo que aparezca y le dicen, pero tú estás gordito y usted parece un charle al lado del individuo, del profesional, usted apenas se fuma un cigarrillo y el hombre se fuma una caja delante de usted, con qué moral, con qué convicción, él puede hablarle a usted si su vida es un etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos que tener mucho cuidado con esto, lo he dicho anteriormente, que si nosotros estamos en la salud, nosotros estamos en la política, nosotros estamos en lo que tengamos, estemos, nosotros tenemos que ser ejemplos de lo que estamos predicando porque si no mucha gente no va a creer en nosotros y aunque usted está hablando la real verdad, usted mismo le está tirando fango a la verdad porque con su boca usted, como dice la palabra, de bocas me aman, mas su corazón está lejos de mí, estamos hablando, yo amo a Dios pero en su corazón lo niegan, de la misma manera a nosotros en esto de la medicina, de la salud natural que es la que predica Dr. Norman, que yo hablo siempre de Dr. Norman y mucha gente puede pensar, no, pero no, 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 yo hablo de Dr. Norman porque yo he creído, porque Dr. Norman fue el instrumento que Dios utilizó para marcar mi vida y si al día de hoy yo estoy aquí con vida, si yo tengo mucho conocimiento de la salud, es porque Dr. Norman, he oído a Dr. Norman, me ha enseñado y he creído y lo que él ha predicado y su ejemplo me ha nutrido a mí para yo poder la hora de esta misma manera, estar sano, estar bien y de la misma manera dar por gracia lo que yo he recibido por gracia, que es el ejemplo, porque mi misión a lo que Dios me ha encomendado aquí es una clínica para que podamos impartir salud y cuando usted va allí, mire, siempre se habla de la palabra, siempre se habla de que usted sea positivo, siempre se habla de que mire, oye, lo que pasó, quedo atrás, hoy, mira, dejando de mirar atrás, pongo mi mirada al frente, al blanco de la soberana vocación que es Cristo Jesús y Cristo Jesús que es el Señor, que es Dios mismo, quiere que usted esté bien, que usted esté sano, que usted es perfecto, por eso, llámate allí, comienza, en este nuevo año, llamándote al 787-799-4713 o el 787-724-4366 para que haga tu cita, mira, tenemos una mega oferta, la extendimos de diciembre, la extendimos ahora enero, porque sé que mucha gente está un poquito estrecho, porque mira que si los regalos de Navidad, porque hizo lo que no tenía, casélico, gasté, pues mira, una hidroterapia del colon, normalmente va a los 85 dólares, yo te estoy dando a ti un paquete de 5 hidroterapias por 200 dólares, y te digo de un paquete de 5 hidroterapias inicial, porque en muchas ocasiones hay gente que se atreve a decir, no, que con una hidroterapia es suficiente, mira mi hermano, una conducta que usted ha tenido por 15, por 10, 15, 20, 25, 30, 40 años, ¿cómo usted lo va a resolver? porque usted ha venido a comer bien en una semana y se dé una hidroterapia, eso es imposible y es absurdo, porque usted ganó 40, 50 libras y le tardó mucho tiempo en llegar a ese punto, por lo tanto, de la misma manera, usted va a tener que estar un tiempo para poder, entrando en el ayuno sustentado, en el cual yo creo y en el cual yo practico, que es mi estilo de vida, usted tiene que ir poco a poco regenerando esas células nuevamente, echando así adelante, poco a poco, y lo que usted tardó un tiempo en echar para adelante en las libras, tiene que tardar ningún tiempo, en lo que poco a poco va recuperando energía, poco a poco, poco a poco, poco a poco, pero el inicio es llamando a Fluid, ahí tomando la hidroterapia del colon, o sea, métete en la mente que este es el año de la salud, este es el año que comienza a cambiar un estilo de vida, porque esto no es dieta, esto es un estilo de vida, y aquí tiene dos testimonios de dos personas que están cerca de lo que es el naturismo, el cuidarse, pero que ellos también comen una que otra cosa, que no es el ayuno sustentado, sin embargo, ellos están contentos y están viendo que esto es un conocimiento divino. Pregunta, pregunta, porque hay personas que piensan que uno tiene que ser vegetariano completamente para poder ir allá, no, porque yo totalmente no soy vegetariano, para padecir la sinceridad, ni Héctor, pero al experimentar la hiela eso, pues eso nos motiva a poder estar mejor, porque yo mismo con una condición de infarto, lesión coronaria, problema en la cervical, cuando yo llego allí y me doy esa limpieza, o sea, esa hidroterapia, se me quitó el dolor de la, el problema del dolor de la cervical, que no se quita ni con pastillas, ahí se me fue. En ese momento, con una, con una, con una, que la que tú sigas ahora. Pero quiero que la gente entienda que eso es desinflamación, porque las enfermedades, esos dolores que sienten la gente en el cuerpo, lo que habla Norman y lo que tú estás hablando, todo es que uno se inflama, está inflamado por lo que come. Un cuerpo ácido, un cuerpo ácido. Vamos a poner por lo que sea, ácido, porque ustedes saben más que nosotros. La cosa es que cualquier persona que aunque no sea, que la gente sepa que esto es una alternativa, para empezar, para empezar. Y poco a poco, el conocimiento se va activando, poco a poco el conocimiento. La diabetes, la diabetes baja ahí mismo. Exacto. Para despedirnos. Héctor, yo creo que tú me le hables a la gente que, que tú entiendes esto. Yo creo que esto es una fórmula exactamente. Vamos a mejorar. Vamos a mejorar y yo creo que es una fórmula de empezar este nuevo año con el pie derecho. Y aquellas personas que obviamente piensan entrar en un tipo de dieta, que quieren verse bien, que quieren sentirse más fuerte. Yo creo que tienes que empezar con una detoxificación completa y continuar el proyecto que vas a hacer en el resto del año. Pues yo lo que le puedo decirle a ustedes es que yo, en el nombre de Cristo, mi recomendación es que echen hacia adelante y que miren, se pongan esa meta de comenzar. No es de experimentar y dejar un tiempo, no, no. Es de comenzar a cuidarnos porque este es el templo del Espíritu Santo. Llámese en Allia Fluid, 787-799-4713 o al 787-724-4366 para que hagas tu cita por cita previa. Estamos de lunes a sábado en el pueblo de Bayamón, allí en la carretera 167, por Veneción Cana. Y allí con mucho cariño, con mucho amor, les vamos a dar todos esos tips, los vamos a descongestionar. Y les vamos a dar alternativas para que usted eche hacia adelante. Y sabe qué, pueda levantar las manos y glorificar al que vive y al que reina, que es Jesucristo, el Señor, la imagen del Dios vivo. Por lo tanto, sin más ni más, los declaramos bendecidos con toda bendición y hasta la próxima. Gracias.